La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente ha convocado a esta conferencia de prensa para anunciar cuáles van a ser las acciones de este primero de mayo, en donde los trabajadores del mundo conmemoramos 137 años de gesta histórica, 137 años en el que el movimiento sindical impuso las 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso. Recordamos a los mártires y héroes de aquel entonces que fueron asesinados, que fueron encarcelados y en donde los locales sindicales fueron incendiados, pero se logró las 8 horas. Hoy el movimiento sindical mundial se aboca a rendirle tributo a esos mártires obreros. La CONUCI convoca para las 8 de la mañana, este primero de mayo, en el Parque Porra, en donde estaremos marchando hacia la Plaza 5 de mayo. Queremos también indicar que es muy importante que la CONUCI llame a marcha y llame a protesta este primero de mayo, precisamente cuando vemos el tema de la Caja de Seguro Social, que se quiere aumentar la edad de jubilación. Y por eso nosotros planteamos la necesidad de un nuevo diálogo de la Caja de Seguro Social con los dirigentes y gremios genuinos de los sectores populares y empresariales. Allí nosotros vamos a plantear la necesidad del regreso, del retorno al sistema solidario y que los trabajadores logremos jubilarnos con el 100% de las pensiones conforme al último salario, así como lo tienen los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia, los policías y los bomberos. También vamos a señalar la necesidad de que se resuelva el problema del agua potable que está afectando a un gran número de panameños. Este primero de mayo estamos planteando cambio, cambio de rumbo de este sistema económico neoliberal que afecta a todos los panameños. Estamos planteando de igual forma aumento de salario mínimo, aumento de salario general y que cese lo despido a los trabajadores. La CONUCI convoca este primero de mayo para que juntos los trabajadores panameños luchemos por los intereses de los trabajadores. Muchas gracias. ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Y la pelea es! ¡Peleando! ¡Y la pelea es! ¡Peleando! Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias